Muy buenas noches amigos oyentes de Radio Face Ecuador bienvenidos a un programa más de entorno político hoy con un invitado de lujo el licenciado Kevin Chalco con especialidad constitucionalista y con amplia gama en lo que es el ámbito social que nos acompaña el día de hoy director de lo que es el programa Sin Corbata que nos va a tratar el tema político predominante en las elecciones dos mil veintiuno en esta segunda vuelta con todos los pormenores que ha acontecido lo que es este lic electoral que nos mantiene en vilo por saber qué va a pasar con lo que son en nuestro destino a nivel de país en el siguiente mandato ¿Cómo está mi querido Kevin? Un placer tenerlo aquí invitado Primero un gusto saludar a todos los que conforman Radio Face Ecuador a su respetable audiencia que realmente es de orgullo de serse porque forman parte de esa cadena de medios digitales que sirven a que la ciudadanía abra el entendimiento entienda de política cepa del porvenor de la coyuntura política entonces es una grandiosa labor la que hace Radio Face Ecuador y con todo tipo de horas también te felicito muchísimo. Gracias por invitarme. Sí, ¿Cómo está este mago Kevin? Más que todo es un placer tenerlo aquí porque siempre lo seguimos desde su trayectoria hace muchos años que viene haciendo activismo político viene llevándole las informaciones a la ciudadanía de forma frontal como muy pocos lo hacen como los canales de televisión ya no lo realizan como que todo lo que vivimos actualmente es una ley mordaza que solamente transmiten lo que les conviene y no lo que la ciudadanía necesita ver y estos medios espacios de comunicación se han fortalecido en los últimos años y es por eso que es un orgullo tenerlo aquí para que nos pueda hablar sobre estos temas tan importantes como son las elecciones electorales presidenciales dos mil veintiuno en esta segunda vuelta con todo lo que esto compone. Quisiera consultarle estimado Kevin usted cómo ve todo esto de la segunda vuelta cómo van las alianzas a partir de un debate presidencial que a mi punto de vista siendo imparcial yo lo vi más fortalecido al candidato Arauz y también con ciertas cosas que ya fue predeterminada de candidato Lazo. Sí, justo yo hice un análisis de ese debate, ¿no? Con la neutralidad del caso, aunque muchos saben que acabé de participar como candidato a la asamblea, candidato joven con un perfil periódico denunciando desde los veintidós años en televisión abierta y un tema que no hay que olvidarlo y gracias a tu medio, a Radio Face Ecuador, a la audiencia que recuerda que esa ley mordaza se dio desde los medios tradicionales de la televisión cuando todo el mundo aplaudía y sigue aplaudiendo a Lenín Moreno y a su cogobernante Guillermo Lazo, mientras que Televisión Satelital tenía otra postura, una postura radical en donde se denunciaba la persecución política, el linchamiento mediático, el reparto, el contigo, la serie de casos de corrupción que podemos enumerar y hasta ponerles con un nombre, con cada letra del abecedario, o sea, hay para, de todos los gustos y colores, un caso de corrupción en este gobierno, desgobierno de Lenín Moreno. Ahora, en ese debate inició bastante fortalecido Andrés Arauz, entrador, directo, ¿no? Confrontador, a decirle a Guillermo Lazo de a quién me iba a preferir si en una mano tuviese a su banco y en otra tuviese al país, y eso a los seguidores de Lazo, pues le hubiera gustado que Lazo sea ese candidato, ese personaje que diga, ¿sabe qué? No, no, al país. Pero no lo dijo, cayó. Cuando Arauz le dice la corrupción privada de este gobierno, y nuevamente Guillermo Lazo se queda con una risa burlona, porque es la única forma que yo podría interpretar esa risa burlona, sarcástica, a un electorado que, aunque lo vio solamente el cinco por ciento del padrón electoral, eso es muy preocupante, porque cinco por ciento realmente no es lo esperado para una coyuntura que lastimosamente nos tiene alejados de la política, y te digo esto porque hay que analizarlo también en torno a social. A ver, este desgobierno de Moreno ha servido también para que la gente termine de perder la poca fe que tenían los políticos, y mucho más de que hablar de los periodistas, o sea, hasta mi propia profesión está en entredicho en estos momentos, porque mostrarse confrontador y denunciante de la corrupción, déjame decirte que no solamente basta con tener don, capacidad, y el conocimiento en política, sino que ser hasta valiente, porque te pueden hasta perseguir y mandarte como ya vemos la delincuencia desatada, y se acabó periodista, y ahí quedó esa voz, en el aire, en el olvido como tantos casos. Entonces, ese desapego que ocurre a partir de que Lenín Moreno causa todo este desastre social, económico, constitucional, político, jurídico, mediático, de todo, hace que la gente no le interesa la política, y nuevamente volvamos a ese pensamiento lastimosamente muy bajo de decir, no me interesa quien gobierne, total, yo gano por mi plata, yo gano por mi trabajo, y no, cuando tenemos un verdadero mandante, un estadista, una persona preparada en la materia para poder sobrellevar y levantar un país que además de la pandemia que vino a grabar, la situación que Lenín Moreno provocó en la economía ecuatoriana, déjame decirte que ha totalmente dilapidado a la clase media, la clase media, la que permite que la economía circule, que la economía haya oferta y demanda, que se puedan contratar, de que esas ventas lo que hagan es pagarle los sueldos a los empleados, es una rueda, como te das cuenta, ¿no? Si hay plata en los bolsillos de las familias ecuatorianas, hay para consumir, ese que consume, tiene para contratar gente, esos le tienen esos sueldos para alimentar a su familia, entonces todo es una rueda que gira al final, y cuando le dicen a Lazo, ¿a quién va a preferir? ¿a su banco o al país? Creo que nos está dejando un claro mensaje, ¿no? Después cuando le dicen, oiga, aquí está la lista de los vacunados gol, que son sus panas, estimado banquero, y aquí está su cara, y no dice nada, Lazo, la pregunta nos hacemos nosotros ahora, ¿a quién quién entonces, y en el eventual gobierno de Guillermo Lazo, a quién le va a dar las vacunas? El día de hoy veíamos que Cinta Vitell hacía la alianza con la gobernación del Guayas con Chonillo, se dieron al puño y dijeron que cerca de mil ochocientos, perdón, un millón ochocientos mil vacunas, este, iban a ser para Guayaquil y los vacunados, pues yo digo, a ver, ya, pues, ya como fueron los vacunados gol de Lazo, ahora toca los vacunados gol de Nebot, entonces ahí ya estamos completos. Terrible. Sí, terrible, la verdad, y esta situación es bastante conflictiva y problemática, a ver que, más allá como lo manifiesta, estimado Kevin, uno no puede lanzarse, abocarse a lo que es un periodismo serio y frontal, porque está eso detrás de las denuncias, que bien te cae la fiscalía en tu casa, o bien eres amenazado. Te llama, te saca la computadora, cualquier papel, factura, te saca, hasta, usted no tiene, pero bueno, en tal año usted dejó botado a un perro, o sea, te sacan cualquier cosa con tal de armarte un mamotreto, perseguirte políticamente a ti, a tu familia, a tus más cercanos, te cortan las alas, si tienes un negocio a caso, si tienes un medio de comunicación, los medios también vivimos de pautas, cuando es responsable la pauta, porque obviamente hay que pagar gente, y resulta que como te mancharon la imagen, pero el gobierno no es capaz de limpiarla de igual manera, o rectificarse, tú quedas manchado, llegan las marcas a tu medio de comunicación y te dicen, ah no, no, su medio estuvo involucrado en tal cosa, mejor yo ni me meto, lo viví con televisión satelital, nos persiguieron con contraloría, con SRI, con superintendencia, con fiscalía, a mí me mandaron a mí una causa, porque le dije sus verdades a Andrés Michelena, imagínate, o sea, buscan cualquier cosa, yo digo, lo único que me pueden contar son las deudas a tarjeta de crédito, y como todos estamos gastados. Es verdad, este, caso curioso, yo recuerdo hace un par de años, y no me feo en la memoria, usted denunció que le estaban, este, haciendo incluso amigrantación, unos carros que lo estaban siguiendo, y la verdad que hay que tener la valentía para afrontar las cosas como lo afronta, y que, y soportar este peso, porque detrás de uno viene su familia, y muchas veces hay muchos inocentes, de que salen aquí, este, sin querer tener la culpa por lo que uno hace, por lo que es más correcto, y se eliminan siendo involucrados. Así es, y eso es justamente la, la, la cultura que hay que cambiar con este nuevo gobierno, ¿no? Si bien empezaba Andrés Arauz con esta frontalidad, con esta contundencia, pues necesita también rodearse de, de, de esos buenos asesores y buenas voces que le llamen a que inmediato traiga el estado de, 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 de derecho al Ecuador. Un estado garantista de derechos para todos y todas las ecuatorianas, he escuchado muchísimas entrevistas que él da, pienso que va a ir por los buen, por buen camino, además de que, eh, lastimosamente, todo el debate, todo lo que se habló, todo lo que se puso en propuestas, en materia de propuestas, que es lo que más nos debería interesar a nosotros, Guillermo Lazo la redujo a una sola frase, ya al, ya famoso Andrés, no mientas más, o sea, no mientas otra vez, o algo así. Ya que, por cierto, el día de hoy, pasada por las calles de Guayaquil, resulta que están empapelados, se han mandado a hacer lonas, afiches, memes, en cartulina, pegados en los postes para seguir manipulando a la gente, ¿ya? Ahora sale el asunto del Banco Central, ya lo hago recontra desmentido, yo hice un análisis, ¿ya? Con lo que encontré, y listo, armé el rompecabezas, no hay nada por donde cuestionarle a Andrés Arauz, la cosa es que se ven perdidos porque en la, en la mala encuesta, le gana con ocho puntos, y en la mejor le gana con diez puntos, o sea, no hay, no hay de dónde verlo. Ahora, lo que sí llamo a la militancia, a que se ponga pila, se ponga atento, yo siempre les digo así, abre los ojos, Ecuador, date cuenta, porque así como le hicieron la judía a Jaco Pérez, hay que estar atentos con el control electoral, a no dormirse, mira cómo también se llevaron unos cuantos puestos en la asamblea, los de CREO, los de CREO democrática, y ahí está, ahí está el reparto. Entonces, a darse cuenta, abrir los ojos, y a estar atentos, porque esa es la siguiente jugada, ahí donde realmente se va a armar esa, ese conflicto, ¿no? Porque muchos no vamos a dormir ni siquiera. Cuando ya sea el once de abril, votamos, y esperamos el conteo, resulta que nos dormimos, y al día siguiente, ya está lazo arriba. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién votó por él? Nuestros hermanos y hermanas que lastimosamente fallecieron por el COVID en el dos mil veinte. Resulta que ahí aparecieron los votos. Vamos, entonces, no nos dejemos meter el dedo. Moruchamente se dice así. Es verdad. Y viendo todo lo que se vivió en la primera vuelta, que estuvo mucho tiempo arriba el candidato Pérez, ya casi al cuarto día se revertió a tendencia, lo vieron en caso de la revisión de los votos, el candidato Pérez acusando el correísmo, que había cambiado lo que es este, los votos, cuando estos ni siquiera casi quedan hasta afuera de la elección, por pedido mismo de la la misma este consejo electoral que prácticamente fue puesto en el Trujillato. Entonces son cosas y cosas que la ciudadanía. Aquí es la de la cosa que por la plata vale el mono, hermano. Este, si si se inventó tanto show, este, Jaco Pérez, hasta dijo que Rafael Correa se había reunido con el voto para entre ellos decir quién avanza y quién no avanza. Obviamente que me lo billetearon a mi estimado Jaco Pérez para que se quede callado, para que acepte su tercer lugar y deje por delante a Guillermo de lazo. Ha invertido tanto, ¿no? Andrés Arauz en una entrevista, bueno, perdón, en la aclaración que hizo ayer en la noche, indicaba que gran cantidad de la campaña millonaria del banquero es gracias a los depositantes, o sea, teculado bancario. Es un delito estipulado en el Código Integral Penal, pero no hay nada. Así como está denunciado por los millones, los miles de millones de dólares que se encuentran en el país fiscales, CNN nunca hizo nada, sin embargo, hizo tanto problema y casi una, una, un, un cuento de nunca acabar para que por fin tengamos a Andrés Agarro y Carlos Rabascal en la papeleta, o sea, imagínate, todo está realmente con cancha inclinada, aún así, lo que nunca pueden comprar es el cariño del pueblo, ¿no? Que se manifiesta el 11 de abril y que espera ya un gobierno realmente popular, algo que realmente le sirva a que los ecuatorianos vuelvan a tener ese, ese, ese billete en los bolsillos, porque es lo que no tenemos. Por ejemplo, ya ahorita pasó el asunto de la ley de defensa de la dolarización, que es netamente privatizar al Banco Central. Ya, entonces, mira, esa es la última estocada que quiere darle el y yo decía en un programa el día de hoy, ¿no? A lo mejor vaya a ser como el Banco del Pacífico, que hicieron el traspaso, la privatización, pero dentro del contrato decía que no se puede mencionar a quién se lo, a quién se lo vendió, cuánto era la utilidad, a cuántos años, o sea, todo, todo totalmente tapado, todo está totalmente en incógnito, que ningún presidente, ni asambleísta, ni nadie tiene la autoridad para poder revelar bajo qué reglamento, qué sé yo, está esa transacción del Banco del Pacífico. Lo mismo van a hacer acá con el Banco Central, y les decía un ejemplo más. Lazo dice abiertamente en sus propuestas que lo mejor es privatizar la salud. Muchos lo escuchamos y nombra rápidamente el milagro de la economía chilena. Bueno, vamos a ver cómo está Chile, pidiendo pues una nueva constitución, que por cierto, se la aplazaron. Entonces, ay, no, pues si Chile puede hacerlo, Ecuador hagan lo mismo. Y justamente, justamente el seis de abril se van a reunir los transportistas para ver si llaman o no a un paro. O sea, eso es peligroso, porque si ya vio Lenín Moreno, que le sirvió la jugada cuando eliminó los subsidios a los combustibles y todo, y hubo un estallido social que paralizó el Ecuador, creo que sería en su mente descabellada y retorcida, que sería una buena jugada para que el Ecuador no tenga elecciones próximas, además de que ya hay nuevas medidas por el asunto del COVID que está grave también. O sea, es todo, parece que lo va armando a tal punto para que no llegue a esa fecha o llegue con 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 ese margen de error, no con esa duda, para que la gente no vote, para que la gente no se movilice, para que la gente, para que no se sepa quién mismo votó o quién no votó, ya, entonces todas esas dudas hacen que hasta el momento se deslegitimize todo el proceso electoral, ya, y esa es la duda que tenemos desde que inició todo esto. O sea, todo el panorama que se ha vivido de lo que es las elecciones a partir del año pasado, cuando se postuló el expresidente Rafael Correa, que se le negó su posibilidad, la sentencia apurada, histórica, que salió, creo que en tres semanas, no si me equivoco, un menos de un mes salió, salió una sentencia de casación para que no se pueda postular, los románticos, los filosóficos, para buscar la definición de personalísimo, la sentencia del mamotreto del caso Bochornos, imagínate, y eso, que vienen muchas cosas más, por ejemplo, al vicepresidente Glass sin ninguna prueba, y yo les digo, pues no, este, a la gente, no, no, es que ¿dónde? No, que en las cuentas, pero lo hubieran abierto, pues, no, es que están abiertas, ¿cuándo? Si usted tiene pruebas, pues yo le pago el Uber, le pago el taxi, para que vaya a la fiscalía y las presente, porque si usted no las tiene, y mucho peor en ese momento, el exfiscal Pérez Reina, o la misma Diana Salazar, no la encuentra, va a ser lo que dijo este señor, este, el compañero de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, Glass está preso por el, por el peso de las circunstancias, no se le ha encontrado nada, pero ahí está, por el peso de las circunstancias. Como se denominaba antes, en antigua Roma, pan en circo, no más para el pueblo, pero en este caso sin el pan, porque todo lo que vemos en la televisión tradicional. El circo, y el circo se queda sin payaso. Es lo triste. Porque ya, a este paso, Lenín Moreno, no le toca más que poner al portero delantero, si te das cuenta. Todo se le va. Volvió otra vez Michelén a la Secretaría de Comunicación, o sea, ya está raspando el cocolón, en estas últimas horas del gobierno, y debería estar tramitando, por supuesto, ya su salida, su huida. Porque aquí no se va a quedar. De aquí menos no se va a quedar aquí y afrontar sus responsabilidades. Tiene, de paso, un informe completo de los derechos humanos de la CIDH, en donde determinan los casos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, que lo fue muy valientemente a denunciar Freddy Carrión, el defensor del pueblo, y ya recibió su propia amenaza, a él, a su familia, ahí está. ¿Qué pasó? El pobre hombre tuvo que quedarse callado, pues. En estos tiempos, no solamente basta con hacer buena política, sino con ser valiente, ser un héroe, por las que lastimosamente los héroes quedan en los libros, no se los llega a admirar. Mucha verdad, y con todo este panorama tan desolador, y tanta calma, y a su vez, tanta disturbio que se ve, tanto en las redes como en las calles, es lo que nos depara para estas dos semanas electorales, cuando vemos que se sube el tono de lo que son las campañas respectivas, por un lado, vemos el ataque sin cuartel que tiene los candidatos de los seguidores de candidato Lazo, con esto de que Arauz ha sido banquero, que es malo porque ha sido banquero, pero su candidato ya es de más de treinta años, ha sido banquero, y sin embargo, hay que apoyarlo. Por otro lado, Arauz, que defiende su política joven, que trata de hacer llegar al pueblo para generar un cambio, un cambio. También tenemos el entorno que es vivido, lo que las personas dicen, ya lo elegimos a Lenin Moreno, y no falló, ahora porque no nos puede fallar también Arauz. Entonces, toda esta componente de situaciones, lo tienen al electorado que aún no ha decidido su voto, lo tienen un poquito, este, como que dubitativo, si tomaron un camino u otro. Todos podemos ver que en los medios tradicionales es una lucha sin cuartel, sin cuartel. Yo de verdad me quedé sin palabras en ese programa, ahora veinticinco, de los colegas de Teleamazonas, cómo lo atacaban a este activista español. A Fernando Casado. Sí, a Casado. Sí. Cómo lo atacaron, de verdad que repudiable. Para nosotros, en el corte, fue que ocurrió todo esto. Fue el corte de unos tres minutos, aproximadamente, cuando regresó, le dieron la palabra a Fernando Casado, y él dice, en el corte me dijo Jorge Ortiz, que si él hubiese sabido de que yo era correrista, ni mejor, ni aceptaba la invitación. O sea, estamos hablando de unidad. Se matan hablando que dónde está la unidad, y ya vemos que son ellos mismos los que buscan la desunión, y que no buscan nada pro país, sino pro bolsillos, pro chequeras, pro cuentas de ahorro, pro paraísos fiscales. Entonces, eso es lo que están buscando, en estos momentos la derecha, recuperar y terminar de hacer el trabajo que Lenín Moreno no acabó de hacer, y que lo empezó, ¿no? Existe también esa otra duda, ¿no? Electorado, y bueno, yo como ciudadano, lo digo también, y como periodista, fuera de las pasiones políticas y todo esto, tiene el derecho también de cuestionar, por supuesto que sí, por supuesto, pero a darse cuenta, ¿no? O sea, a cuestionarse con argumentos, eso es distinto, ahí ya empiezas a tener un raciocinio ya crítico, un poco más serio, ¿no? A elevar el discurso político. Si tú piensas que Lenín Moreno, que Arau sería como Moreno, bueno, hay que identificarlo, ¿no? A Moreno, sí, lo llevó un partido político llamado Alianza País con la mano de Rafael Correa, por supuesto, porque conocemos esa, y queríamos esa continuidad de ese proyecto político, pero obviamente lo compró. Ahora, Andrés Arau es totalmente distinto, ¿no? Formado de las bases del mismo progresismo y con esa tenia corregista. Ahora, lo que sí trata de hacer Andrés Arau es lo que me doy cuenta, y puedo analizarlo, es que en las últimas entrevistas empieza a ponerse más él en primer lugar, en primera persona, para que no vean que hay una influencia del expresidente Rafael Correa, y que, obvio, no es nada malo, porque tener de asesor a un expresidente, con los registros que tiene, con los productos, con los resultados que ha dado el Ecuador, no sería para nada avergonzarse, ¿no? Peor sería tener vergüenza de que mi candidato sea un banquero, para ahí sí, total vergüenza, hermano, ahí sí mejor paremos esta conversación y no sé. Yo le pregunto a la gente que tiene los bancos del barrio si les pagan un sueldo, no les pagan nada. Yo digo, usted, señora, señor, usted está afiliado al banco del barrio, no, para nada, entonces, usted está afiliado al seguro social por el banco Guayaquil, no, para nada, y usted se lleva la comisión, bueno, sí, listo, pero, ¿dónde está los derechos de los trabajadores, del ciudadano a un trabajo digno? O, le gusta, parece, que es la figura de la tercerización, que eso sí tiene bastante registro y experiencia, la derecha, y tantos gobiernos que, ante esa realidad, no hicieron nada, y resulta que cuando llega Correa, y elimina la tercerización, y los afilia, y le reconoce tantos años trabajados, tanta gente por fin pudo jubilarse con una pensión digna, por lo menos, imagínate, o sea, esos son los cambios estructurales que uno tiene que empezar a ver, a darse cuenta, identificar, y como joven empezar a transmitir, pero con un lenguaje joven, porque si empezamos a decir, no, que esto, 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 lo, esto, lo, esto, lo, esto, va a estar lavado del cerebro, no, hay que indicar lo que muchas veces nuestros padres ni siquiera tuvieron, o hermanos mayores, hablamos de mi generación que tiene 26 años, de 20 años, totalmente nacieron, eh, en una revolución ciudadana, con un Ecuador totalmente distinto, yo decía, ¿no? Allá por el mil dieciocho, y dos mil diecinueve, decía, yo pensé que jamás iba a haber paros, yo pensé que jamás iba a haber recorte, eh, salarial, yo pensé que jamás iba a haber recorte de, eh, funcionarios, bueno, claro, por supuesto que le incumplió los trescientos mil empleos, porque votó trescientas mil personas, pues, votó trescientas mil para meter trescientas mil, y él dice que ya cumplió. Claro. Vamos. ¿Sabes tú que cerca de más de tres a cuatro, cuatro puntos cinco, y ahora estábamos en las encuestas, cuatro millones de ecuatorianos y un poco más viven con ochenta dólares, perdón, con doscientos dólares. Y cerca de, cerca de ocho millones, que es peor, viven con menos de ochenta dólares. Ahí sí. Sí. ¿Cómo? Guillermo Lazo empezó diciendo que lo iba a recortar a ciento veinte, porque de un salario básico salían dos. Imagínate, tremendo, atropello a la gente. Y después dice, ah, no, no, vamos a subirlo a quinientos dólares. Y su propio pana, Javier Gervas, cuando todavía no eran amigos, él como empresario, dice, pero si esto es imposible, ¿cómo le vas a subir quinientos dólares con esta economía y con lo golpeada que está la economía ecuatoriana? De cuatrocientos a quinientos dólares. Si ni él mismo lo ha propuesto en tantos años, ya lleva dos campañas, esta es la tercera. Y en todos esos años, ni siquiera lo ha propuesto, ni siquiera cuando tenía el Banco Guayaquil a su cargo, decía, alzaba la mano, oiga, yo propongo subir a quinientos dólares en lo básico. Jamás lo hizo. Y ahora resulta que se le despierta un sentido patriota a Guillermo Lazo, cada cuatro años. ¿Cómo la ves? Eso es algo que se cuestiona mucho por parte de la ciudadanía. Por supuesto. El mismo siendo parte fundamental de la entidad bancaria que maneja, que aunque dice que está desligado, la ciudadanía sabe que es lo contrario. Dice que va a hacer préstamos a tantos porcientos. Bueno, ¿por qué no lo hace con el banco, pues? El banco se te lleva a la casa y terminas más endeudado. ¿Por qué no lo hizo con el banco? ¿Por qué entonces, según fuentes confiables, allá en la campaña del 2016, 17, sacó a tanta gente del Banco Guayaquil para que con esa plata termine de financiar la campaña? ¿Cómo hablamos? Claro. Es la misma historia de este señor. Y aún así quiere ser presidente. Es verdad. Que siga con sus sueños de perro nomás en su banco. Y si quiere privatizar, que uno que privatice su familia. Porque no, para nada tiene que meterse con los bienes del Estado y peor, con los bienes que nos pertenecen a todo el ecuatoriano. Todos los ecuatorianos que tienen un poquito de memoria, que tienen, creo que más de 30 años o 30 años, quizás puedan ya recordar lo que fue, lo difícil que fue el feriado bancario, la polarización y todo lo que vivimos en el 99. Es en mi caso, que tengo 30 años y lo recuerdo. Pese a que era un niño en aquella época, las cientos y miles de desempleados que se contaban y las familias que se quebraron a al irse al exterior para poder buscar un anhelo de una mejor vida. Y todo eso que se vivió. Y ahí se tratan siempre de lavarse las manos, de decir que las comisiones. Esa es la relación que se le pide también al banquero. Pues no, si dice que él va a generar cerca de un millón de empleos, pero diga dónde. Ya sea en España, ya sea en Panamá. Y él genera empleo con sus bancos en Panamá. Y yo digo, pues ¿por qué no va a intentar ser presidente de Panamá mejor? Pues acá está sobrando, la verdad, ¿no? Acá no no hay necesidad de que se presente. Vaya a Panamá, allá genera empleo, vaya a conseguir allá una presidencia. Ahora, otra cosa más. Decías tú, efectivamente, yo tengo 26, pero sabía lo que pasaba en casa. Tenía 95 años y en el 2000 tenía 6 años. Tenía que entrar al primer grado de escuela, ¿no? Éramos de paso de esa generación, eran que no hacías kinder ni preparatoria, no que ibas directo a primer grado. O sea, así, de desactualizado, de arcaico, de dinosaurio, era nuestro sistema educativo, diferente ahora, que tiene módulos y que puede ser mucho más mejorado, que tiene que ser. Pero, por supuesto, pero en casa sabía que mi hermano mayor tenía que estudiar a la universidad. Universidad estatal, que era pagada, ojo, para aquellos que no lo sepan, ingeniería y sistema era pagado, no era público, no era gratis. O era él estudiar o yo estudiaba. ¿Qué me tocó? Me tuvieron que enseñar en casa. Ahí está, esos son los estragos, esos son, aunque dirían, es cosa, es poca cosa, no es poca cosa. A muchos les afectó eso. Gente que realmente se suicidó, porque lo perdió todo, y cayó en una tremenda depresión. Y de ahí tantos problemas sociales, ¿no? Pandillas por jóvenes que se quedaron sin padres, sin una guía, que quedaron a cargo de vecinos, de abuelitos, de tíos. Imagínate, mientras los dos padres en el exterior, aún siguen. Y esto digo de que regresaron cuando Ecuador se levantó, vieron que Ecuador era distinto, pero viendo cómo ahora se tuvieron que regresar otra vez, porque acá no había ningún futuro, lastimosamente. Imagínate tantos jóvenes que año a año se gradúan. ¿Qué clase de oferta laboral van a encontrar? El de los palancazos, el de los padrinos, que por cierto hay mucho de eso en la comunicación social, en el periodismo y en los medios de comunicación. Si no tienes un buen padrino, si no tienes un buen padrino, no llegas a la pantalla. Lo conozco muy bien, porque ese era el medio donde yo inicié, ¿ya? Y así en todos los medios. Entonces, imagínate, ¿dónde están los méritos? ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde están los buenos perfiles? Yo estoy seguro que Ecuador tiene tantos buenos perfiles en la comunicación que pudiéramos armar una buena red de comunicadores honestos, responsables y ciudadanos. ¿Qué es lo que se espera? Le recordamos a todos los amigos oyentes que estamos saliendo por la señal de Facebook Live de Radio TV Face EC, en tu señal de Radio Face Ecuador, con nuestro invitado especial, licenciado Kevin Chalco, director de Sin Corbata, contándonos sólo los pormenores de estas elecciones presidenciales de Ecuador dos mil veintiuno en su segunda vuelta. Este, estimado el que, este Kevin, le consulto algo. Eh, yo escuché una premisa hace unos días, y decía que para saber quién ganó el debate, podías preguntar en el club, pero para saber quién va a ganar las elecciones, pregúntate en el bus, o en la bahía, o en los lugares más populares donde tú puedas transitar. Exacto. Yo como persona popular, que acojo un bus, tranquilamente, yo vivo en Durán, en que me movilizo, y a veces hay esos buses que están con pantalla, que son los buses, este, los que estaban aclimatizados, que le llaman. La gente cuando se ve las noticias de que sale hablando del presidente, cosas así, demuestra un repudio, un repudio hacia toda la política. Y entonces, hay uno analiza y ve quién es que está favorecido por el pueblo, por las clases más, este caso, desfavorecidas, por el trabajador a pie. Entonces, y muchas veces, las personas que están del bando contrario, lo que apoyan a otro candidato que, que son beneficiados, este, con vacunas BID, como lo pudimos ver algunos días atrás, unas semanas atrás, en el club este rotario de Guayaquil, este, todavía se enojan, porque la gente no pre, no favorece a su candidato. Este, qué tan de inundación me dio a mí ver, hace pocos días, una madre de familia llorando fuera de un hospital, requería atención médica para el COVID, mientras los señores, este, que tienen dinero, están en un club con musiquita, con un saxofón, de lo más lindo ahí, esperando la vacuna. Entonces, son estas, estas polaridades sociales que hacen que el pueblo genere este rencor, esta, este, esta rencilla, que todos queremos una unidad, pero de ellos que dicen que quieren una unidad, más lo que generan es esto. ¿Qué análisis tiene al respecto de esto, estimado Kevin? Estamos totalmente en una decadencia social, una decadencia política, en donde ya no nos queda ninguna duda que el gobierno de todos era de todos los ricos. O sea, el que honradamente trabaja, el que honradamente se la suda diario en la calle, partiéndose lomo por su familia, por ir a conseguir alimento, llevar a la mesa de su casa, no tiene ningún derecho, no tiene ninguna probabilidad de que reciba una vacuna. ¿Ya? Recuerdo ese testimonio, era como un respeto y cariño, una, una viejita, una señora, una abuelita, muy, muy, muy mayor, diciendo que le dolía la espalda, que se iba a desmayar. O sea, hemos perdido la, no solamente la humanidad, sino hemos perdido esa, esa, esa capacidad de asombro, así se llama, capacidad de asombro, de decir, ¿cómo podemos seguir haciendo esto? Seis personas que lo necesitan de extrema urgencia. Cuando veíamos en el rotario que se estaban vacunando, la página ni siquiera servía. Yo lo hice en vivo, yo entré a la página en vivo, estaba en vivo en un programa. Mira, aquí está la página, no sirve. Luego salió excusarse que fueron en la SPOL que hicieron la página, pero que ellos dejaron todo listo. Entonces, ¿quién rayos tiene la culpa? ¿Quién rayos tiene la responsabilidad de aquello? Y luego, si no tuviésemos la fresa del pastel, nos dice Lenín Moreno que nunca hubo plan de vacunación. Eso es peor. Que el doctor Ceballos que vacunó a mamita, que vacunó a su familia, a sus panas más allegados. Nunca hubo un plan de vacunación. Y que el que se metía en la cola, pues, se terminó vacunando. Y ahí vemos tantos que también se saltaron la fila, que eran hijos de cierta gente que estaba dentro del hospital y los metieron también. De ahí los escándalos que tenemos. O sea, ni siquiera una. Los tiktokers. Sí, digo, ni siquiera el caso donde se necesita más humanidad, que era la vida. En este caso, las vacunas para salvar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera eso se salva. Mucho peor el destaque que hicieron al Estado con los sobreprecios en la funda de cadáveres, los guantes, mascarillas, con todo eso. ¿Qué pasó? Se lucraron del dolor del procuratoriano. ¿Qué pasa con la justicia? Nada. No hay absolutamente nada. Sí, pusieron en la cárcel, pero ¿qué más? A Salcero no lo vimos ahí también. Haciendo tiktok. Haciendo un baile, pasándola bien. O sea, ese tipo de putrefacción en la política, en las leyes, pero no está, muchos dicen, no, no, es que hay que fortalecer la ley, no es que hay que fortalecer, darle más años, no, ese no es el problema. El problema es, es la voluntad política que tiene la persona que lo ejerce para poder aplicarla correctamente. Eso es lo que realmente estamos fallando. Y fue alguna vez, alguna, que le hice la pregunta al presidente Correa, ¿no? Le digo, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Y me dijo exactamente lo mismo. Es la voluntad política, ¿qué podemos hacer? O sea, ahí en ese caso yo diría, ¿no? Bueno, tanto dice que Correa era dictador, que Correa era prepotente. Bueno, se necesita ese personaje para que por lo menos la gente sepa que se deben a alguien, pues. Y que si no hacen su trabajo, van a salir, pues, del trabajo porque son incompetentes, porque eso se llama incompetencia, se llama negligencia. Claro. Ya, el señor público, como cualquiera también, como cualquier ciudadano, es responsable de lo que hace y deja de hacer, como cualquier ciudadano. Entonces, si tenemos esta situación, resulta que ahora el prepotente, como no está y tenemos a un mamotento de presidente, que decirlo como es, ya ahorita, si él no nos ha respetado a nosotros juntos, pero vamos a respetarlo, que de paso es hasta licenciado como yo, así que ni siquiera puede ser licenciado, ¿no? Porque yo si me quemé las pestañas para estudiar, hay que ser licenciado. Entonces, el señor, bueno, ni siquiera el señor, moreno, ¿ya? Que por cierto lo tengo por acá, mira, aquí tengo la mascota del canal, ¿ves? Lo utilizo como moreno, que es la rata. La rata, la endota. ¿Ya? Como no tiene control de nada, como no tiene control de nadie, todo el mundo va a hacer lo que sea, como dicen vulgarmente, al garete, hacen como le parece, por eso es que hay corrupción, por eso es que hay defalco, por eso es que están los contratos ya puestos a dedo, ahí está, pues esa es la verdad, corrupción, ¿no? Pero como obviamente está ocupada, atendiendo no sé cualquier otra cosa, y no lo que realmente es relevante para la opinión pública, bueno, ahí no, pues no, no pasa nada. Y eso es lo más importante, y que se ha venido viviendo estos últimos años, la ley del embudo, con todo lo que descubren, o lo que tratan de hacer creer del gobierno pasado, lo magnifican, lo sacan en la prensa diez, tres veces por día, una semana, dos semanas, cuando encuentran un caso de corrupción, que son a diario de este gobierno, lo hacen algo pequeñito, como que no pasó, y si es que lo sacan, pues no. Entonces, y esos casos que se han venido dando, ni siquiera se investigan muchas veces, y quedan ahí simplemente en un comentario, así como los dinapaper, y tantos casos más que podemos detallar, no podemos pasar aquí dos, tres horas, y no terminamos, de seguro. Podría, ¿no? Hay un caso de corrupción para cada gusto, color y sabor. Ahí está. Es un bien perdonado y es impensable todo lo que hemos tenido que vivir en estos años, de verdad. Y lo que le toca en el explorado... ...completo de corrupción. ¿Ya? Ahí está, pero ese era el plan de gobierno de Guillermo Lazo, pues, entonces. Porque él tanto se da golpes de pecho diciendo, oye, mira, ¿no? Si él tuvo coincidencia con nuestro plan de gobierno, pues, qué orgullo saber que nuestro plan de gobierno fue ejecutado por Lenín Moreno. Lo dijo el mismo Guillermo Lazo. Entonces ya vemos que producto de la persecución, desde Falco, de la corrupción y la negligencia, es producto también de Guillermo Lazo, porque fue el principal asesor. Aunque ya sabemos quiénes van a ser también sus principales ministros, ¿no? En caso de llegarnos, por ejemplo, está Mara Paula Romo. Mara Paula Romo. Otro se me va también por ahí, lo tenían... Se me fue el nombre. El ministro de finanzas que está fuertes afuera. Ah, perdón. Risa Martínez, de verdad. Martínez. Entonces ya tiene su propio cuadro, o sea, va a ser un chapter 2, un capítulo 2 de esta serie, de esta serie macabra, llamada Ecuador. Cuando te consultaban en el debate sobre lo que es la octubre de 2019, él no negocia con desestabilizadores, con terroristas prácticamente, te voy a entender. O sea, a él no le interesa el pueblo. Y eso es lo que, la situación que le queda a la gente. Y la verdad que es algo bastante difícil asimilar, porque alguien que estuche tanto por querer hacer política para beneficiarse solamente a sí mismo y a su círculo. Esto es lo que nos tiene. Para llegar, para despedirnos, estimado Kevin, sus últimas impresiones sobre lo que nos paran estas dos últimas semanas. ¿Qué vamos a ver y qué debemos esperar este 11 de abril en esta segunda vuelta electoral bastante reñida y bastante conflictuada? A la gente en las redes sociales que me siguen, que ven los programas y todo eso, les gusta mucho. Cuando dentro de todo el análisis, al final, me tomo un momento para llamar ese patriotismo, que ha sido golpeado, que ha sido arrastrado. Yo en este momento justo tengo mi camiseta de la selección y ganamos además. Qué orgullo de mi patria, carajo. Pero también saber de que vivo en un país que se va a levantar. Entonces, ese es el mensaje para todos ustedes. Se viene un tiempo en donde tú, ecuatoriano, ecuatoriana, joven, padre, familia, vendedor ambulante, que atiendes la panería, el saiba, la peluquería, que vende las frutas en el carrito, el que cambia el cilindro de gas, los botellones de agua, todos son los principales para que este país vuelva a levantarse. Si tú tienes una oportunidad, el 11 de abril, tienes una gran oportunidad. Si tú quieres hasta andar con tu camiseta de la selección, una amarilla, si tú quieres, para que vuelva nuevamente este escudo a ponerse en primer lugar esta bandera, que sea el máximo lábaro patrio y el compromiso con tu patria y con tu familia. No vas a votar por un partido, no vas a votar por una tendencia política, vas a votar por el futuro de tus hijos. Así que ese 11 de abril tú tienes una responsabilidad con tu familia, un compromiso con tus hijos y con tus nietos, porque se viene en estos momentos o ganamos o en cuatro años terminamos de desaparecer, queridos amigos y amigas. Así que un fuerte abrazo, muchas gracias por esta invitación a Radio Face Ecuador, a ti, querido Jorge, gracias por tomarme en cuenta y tomar pues las palabras de este denunciante de la corrupción que día a día la sigue luchando. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de salir de los medios tradicionales, me adapté rápidamente a las redes sociales y hoy por hoy pues estamos próximos a llegar a los cien mil suscriptores sin corbata y nos van a dar la placa de plata, que por cierto la voy a celebrar con todos y todas. Qué bueno de verdad escucharte, estimado Kevin, somos parte de tu público desde hace muchos años, como lo venía manifestando fuera de cámara, ver tu evolución, tu reciente participación en política, que la verdad que me queda satisfacción porque eres un joven que trata de hacer la política de una forma distinta, la verdad que eso es lo que llama mucho la atención y lo que nos voy a decir, que nos da todo un poquito de esperanza, de saber que el Ecuador no es lo que estamos viviendo, sino que esperan días mejores. Igual fue un placer tenerte en otro programa, siempre estás invitado a que regreses, esta es tu casa, Radio Face Ecuador es tu espacio, poder tenerte en una próxima ocasión para analizar tantos y tantos temas, la verdad, no nos abarca el tiempo, pero en fin, nos tomamos un momento para poder llevar este mensaje a la ciudadanía, esperando que este once de abril puedan tomar la mejor decisión, no lo que te digo yo, ni que te dice Kevin, sino lo que es mejor para ti y tu familia. Hasta una próxima ocasión, se despide Jorge Bonilla en este programa, en torno político, por Radio Face Ecuador, con otro invitado especial, Kevin Chalco. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo, que vienes aquí.